Mira al perro, mira al perro. Ha salido ya, tío. ¿Qué son? Ábrele la ventana un poquito. ¿Llegas? Mírale, por fuera. ¿Eres al pastor? Yo me sé. Estás como una cabra. Es que sí que me espero, coño. ¿No tienes rabo? No. Porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. ¿Desde fuera? Ay, ya se me ha quedado. Ay, ya se me ha quedado. Gira la cámara derecha para el café. Mira al perro como espantan las ovejas para que pase yo. Qué guay. Ya vaya. Cuidado. Cuidado. Se ha cagado el perro. El pato. El tuyo. ¿Qué dice? Ah, no, son las alejadas. No, me vuelas a alejar. Ya, el pastor. Mira al perro. Mira al perro. ¡Baa! ¡Baa! Ya te está dejando paso. ¡Baa! ¡Ah, vas un perro chiquitillo, por ahí. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Ya, aquí está. Mira, eso es lo que lleva, lleva como una faja, ¿lo ves? Sí. Algo misterioso. Mira esa cabra, va a saltar, va a saltar. Cabra, salta arriba. Cabretilla, cabra. Cabrón. Cabra, cabra. Mira que el terro lleva aquella cabra, tío. Sí. Estos son los cabrones. Mira, los cuernos y todo. A ver, mira, a lo mejor alguna de las cuerdas puede ser que la deja aquí en la de acá. Puede ser. Por la personalidad.